¡Tiúm brumbrum brumbrum brumbrumbrum brumbrum brumnnn! Juan, puedes manejar bien! Pero coño, pero... No jugo de una IGTA, pues... Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer No entrega plato, no entrega plato Y Juan, tú busca los platos que te entregan ahí ¿A dónde los entrego? ¿Qué hago? Ajá, ustedes meろう en el pescado Da el pescado, da el pescado, el pescado, el pescado ¿Dónde lo entrego? ¿En dónde? En la salida, ahí Entrega eso ¡Te estoy dando el plato! ¡Te lo estoy dando! ¡Ese no, ese no, ese no! Agarra el de pescado Aquí hay que agarre el pescado Ajá, los platos Los platos Juan, tú tienes que buscar los platos A ver si lo busco a usted ¿Cómo que? A ver si lo busco a usted Si no estás haciendo nada Dame el plato Necesitamos platos para agarrar En plato, mételo en plato y entrega Entrega esos dos Perfecto, necesito platos Entrega ese Búscame plato Y anda a buscar pescado Necesitamos pescado Dame ese plato Ok, dame el plato Busca pescado Juan, yo me cargo Yo me cargo de la parte de Carlos Tú quédate con Guillermo No voy a hacer nada Pero tú eres un pasado Chico Entrega eso pues Que yo estoy picado Necesito que lo metas en un plato Y lo entregas Juan, quítate Entrega ahí Juan Entrega ahí Juan Pescado, pescado, necesitamos pescado No entregues más No entregues más Juan No entregues más Espérate que hay que entregar primero el pescado Ajá, ahora sí entregues más Tiene que estar pendiente de las ordenes porque tú eres medio retrasadito Alta la boca Eh, Diego Los veo lento allá con los pescados Carajo, que estás haciendo ¿Qué? ¿Qué? Si no, no Nosotros somos los que estamos sacando más Juan, yo estoy yendo para arriba ¿Qué? ¿Qué estás sacando más? Digo, mira Si nosotros vamos súper rápido Tenemos que esperar a ustedes Si Juan es duro como media hora Y con el plato Agarra ahí Agarra ahí Plato entregado Ahí tienes el otro de broma esa para que lo entregues Una vez Entregue ahí, sí, una vez Dale que te da tiempo Dale que te da tiempo Dame un plato, dame un plato Creo que sí lo logramos No, mentira No sobramos Si era el 400 hicimos 1.500 Papá Lo que tienes es un chef De alta gama aquí, papá Yo pico, yo pico ¿Yo qué hago? Ingredientes Pescado El pescado viene para acá Yo pico, pero el pescado lo tengo que picar Te puedes llevar ese pescado Mira, el pescado que ya piqué Este lo puedes llevar Ajá A pa' acá Ya va Esto verde se lo tienes que meter El pescado ese El arroz pa' acá El arroz pa' acá El arroz te lo tiro aquí Ya vaya Es un pescado aquí Ah, no Me falta alga aquí Tú, tú Estás listo No veo sushi No veo sushi No veo sushi Ajá Métale Métale A eso le faltan los bichitas verdes A los dos de la izquierda Le faltan los bichitas verdes Que estás trayendo el arroz Para acá El amarillo ¿Qué estás haciendo? Yo sé No sé No entiendo qué hacer No Ay, no Ay, no Vamos a la cara ¿Por qué estás dando el pescado para allá? El pescado Nada más pescado puede ir para acá Los platos Yo ¿Dónde están los platos? Ay, ya los vi ¿Dónde está? ¿Dónde está este pana? Pero pueden hacer algo Se está quemando el arroz Ahí es que Ahí es que Te pediste el ladrón No, no No, no hay coordinación de mierda De eso no es cagada ¿Cómo que ustedes? Si mira todo lo que yo estoy sacando El pecado Y hoy estoy haciendo mi trabajo Y está entregado Este le falta Un bichito verde Este le falta arroz Este le entrego hasta yo Mira, hasta tengo que entregar yo Falta arroz aquí Falta arroz El de los arroz El de los arroz Mierda Toma de ahí Toma de ahí El de los arroz Necesito cocina Me chocaron Y lo boté Este si come sushi No jodas Que jodas Te lo pongo Pongo plato Pongo plato Llevan dos platos Llevan dos platos Llevan dos platos Llevan dos platos Aquí, mira Aquí hay bastantes platos Ahí está la roja Que cari Que cari Que cari Que cari Que puso el arroz ahí Que puso el arroz ahí Que pendejo Que puso el arroz ahí No se pica El arroz no se pica Quédate Y puede acertar la broma verde Para acá Es como un gafo De pana Métale la broma verde ahí Métale En la broma verde El otro Trapio Pero quítate viejo loco Necesitamos arroz Necesitamos arroz Y un plato Ya lo pasamos Ya lo pasamos Ya listo Ya lo pasamos Métale aquí a Ro 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 No, no, no Pero Juan ¿Quién es el azul? Sí Quítate, quítate El azul le he jugado Pero quítate, pendejo Entregame Entregame Perfecto Lo entregamos Juan Juan Más Estoy imbécil La roca no estaba ni listo Yo no estoy detenido Este juego Carlos quemó la orden Marico Carlos quemó la orden O sea El dicho quemó Yo no Ya yo me organizé Ponía los platos Y las algas Algo 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 Diego La está pajeando Marico Sí Pajeando Más YouTube Cambia Cambia Carlos Cambia Le tiro los platos ¿A dónde? Yo aquí te tiro la broma Anda para allá Carlos ¿Por dónde se regresan los platos? O sea Porque aparte bien O sea Espérate que todavía no hemos entregado nada Ah ya vi Ya vi Aquí Entregó aquí ¿Dónde salen los platos? ¿En dónde salen los platos? Eh Ahí Eh Salen Ahí mismo Ahí mismo No veo No veo Sushi Entrega eso Entrega eso ¿Cómo se friega? Necesitamos el arroz El arroz El arroz ¿A qué tenemos el arroz? Mete Listo Oh ya Necesitamos pepinillos El sushi ¿Para qué trae un plato solo? Y entregó el plato solo Qué imbécil Necesitamos el pescado Necesitamos pepinillos Entrega eso Una de Este Necesitamos sushi Pepinillos Pepinillos Tiene el pepinillo Juan Tiene el pepinillo ahí Mano Permiso Tiene esa larga para allá Tiene esa larga para allá Ok Le metimos este pepinillo Y por favor Entregalo Y larga Larga Ya tira los pepinos Ya tira los pepinos Coño Aquí está ro Necesito Necesito Entregamos aquí Necesito plato Necesito plato Necesito plato Necesito plato 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 Frega Frey El que friega Por el amor de Dios Pero dejen de tirarme pepino Entrega este Entrega este Entrega esos dos Esos dos los tienes listos Literal Tira el arroz ahí ¿Cómo le tiro arroz? No sé cómo tirarlo Cuadrado Agárralo y cuadrado Te dejo esto aquí Plato Plato Necesito plato Necesito plato Necesito plato Arroz Plato 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 Aquí Aquí Pero quítate Ramírez Ya tira un arroz Coño Pajar 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 Mierda Necesito para tu barro Quítate ¿Cuánto comí? Ok Vas a entregar este Este ya está listo Mira Aquí Aquí Pero Ah Entrega Pero Ah no Porque hay un poco De pepino en la mesa ¡No te pones! Quítame ese pepino del frente ¡Vamos, vamos! ¡Quítate! ¿Y el pepino? ¡Pone el pepino! Entregalo Le diste un plato Ya lo pasamos 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 Ya listo Es un pepino de mierda ¡Quítate! Escúchame Voy a entregar eso ¿Qué? 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 No Pero es que ¿Por qué no buscan La galga? ¡Chamo! Ah ¿Qué? Que le dan ¿Qué? ¿Pero es que ¿Qué? Si no hay ¿No? Juan Tiro Más pepino Que naona ¿Qué? 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 Gracias.